En esta época tan complicada de cuarentena, donde todos nos tenemos que quedar en nuestra casa, me pareció interesante, para colaborar un poquito con todos ustedes y más lo que les interesa la náutica en general, revisando mi biblioteca encontré un libro muy interesante. De los autores son Müller, Krauss y Berger, y se llama Manuel del Marino. La que tengo yo es una tercera edición del original, es del año aproximadamente 50. Esta reedición está escrita por Santiago Hernández Izal, piloto mercante oficial de la campaña transmediterránea, y el prólogo se lo dedicó a Francisco Serra, capitán de la motonave Ciudad de Sevilla. Esto fue editado en Barcelona, como le dije, del año 50 aproximadamente, y pude resaltar pequeños párrafos muy interesantes. El primero que me pareció muy interesante, por más que yo no conocía este método o esta maniobra antigua, ya completamente obsoleta, hoy no se utiliza más, pero se las voy a leer, que para el que nunca la escuchó, como les dije, va a ser muy interesante. Y dice así, Empleo del aceite para calmar la mar. No olvidemos que esto es el manual del marino. Siglo pasado, año aproximadamente, 1950. Dice así, Según las normas para evitar accidentes de la Corporación Alemana de Trabajadores del Mar, todo buque en navegación de altura llevará a bordo 50 kilos de aceite animal o vegetal. Dice así, Los botes salvavidas, 5 kilos, y los buques en navegación de gran cabotaje, 10 kilos. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar establece en la regla, bueno, dice la regla, que las embarcaciones y balsas de salvamento llevarán un recipiente que contenga 4 litros y medio, un galón inglés, de aceite vegetal o animal. Dice, El recipiente irá dispuesto, de modo que se pueda extender fácilmente el aceite en el mar y estará construido para poder amarrarse al ancla flotante. Si hay algo que tengo que criticar de este manual es la letra muy, muy pequeña que tiene. Como pueden ver. Bueno, pero sigue así, es un párrafo más que le leo para que queden interiorizados. Dice, La acción del aceite consiste en que la cresta de las olas se deprima, perdiendo fuerza viva. En consecuencia, las crestas peligrosas se convierten en una ondulación inofensiva y ya el buque no embarca más agua, o solo en muy buena o poca cantidad. El resultado es mayor en aguas profundas, quiere decir esto, o está más abocado a buques de altura, pero más débil en aguas de poco braseaje, o sea, de poca profundidad. El aceite no produce efecto alguno en las rompientes o colmar de fondo, porque frenada las olas en su avance por los bajos fondos o los escollos, no puede ya evitarse que rompan. Y dice así, La acción del aceite es tanto más eficaz, cuando más rápidamente pueda extenderse. Los aceites densos son preferibles a los fluidos. Los de origen animal, aceite de pescado, son más activos que los de origen vegetal, aceite de oliva o de linaza. Imagínense hoy día tirando aceite de oliva. Y estos, a su vez, más que los de origen mineral. Recientemente, dice acá, cita a la empresa Shell, ha fabricado un aceite para uso en el mar que ha prestado buenos servicios. Asimismo, se ha empleado con buen resultado una mezcla de aceite de ballena o de linaza, con un 15 a un 25% de petróleo bruto. Ahora, algo muy interesante en el manual es la explicación cómo utilizarlo y cómo arrojarlo al agua. Dice así, Conviene que el aceite vaya goteando. Punto. Lo más sencillo sería echarlo al agua por tubos de desagote o desagüe, o mediante saquitos planos de arpillera, entre comillas, con el saco de patatas. Se rellenan estos tubos o sacos con estopa de algodón y se empapan de aceite. No deben llevarse estos saquitos a remolque, sino echarlos a barlovento. Es entendible por qué. Lo más lejos posible del buque, promediando las direcciones del viento y de la marejada, y de tal modo que descansen en las olas. Bueno, espero que les haya gustado estos párrafos de este hermoso manual de época y en la próxima le voy a buscar algo muy interesante que hace un ratito lo he leído y lo he recordado y voy a señalar algunos párrafos para que no sea tan largo. Así que, si les gustó, compartan y en el próximo video nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!